o el sobrino de mi tia de charles dickens durante todo este tiempo continué adorando á dora tiernamente el pensamiento de dora era el consuelo de mis dolores en mis horas de insomnio y había veces que me consolaba de la pérdida de mi amigo cuanto más me lamentaba de mí ó de los otros tanto más evocaba la sombra de dora y sobre todo cuando se me representaba el mundo entero como el sombril reflejo de mi desgracia y de todas las traiciones dora era para mí una criatura ideal descendida de una esfera superior pues no podía acostumbrarme á la idea de que dora pudiese confundirse con las demás jóvenes que pertenecían á la prosaica humanidad lo primero que hice así que marchó mr daniel peggoty fué dar un paseo nocturno hasta norwood allí á la luz de la luna empecé veinte veces á dar vueltas alrededor de la casa de míster spenlow durante dos horas miré á través de los claros de la embalizada algunas veces me asomaba por encima de las puntas carcomidas que se erizaban y enviaba besos á todas las ventanas donde brillaba una luz invocando románticamente la luna suplicándola que protegiese á dora no sé de qué quizás del fuego ó tal vez de los ratones que tanto ella temía estaba tan enamorado que creí deber confiarme á mi querida peggoty así una noche que la allí al lado del fuego ocupada en repasar mi ropa le comuniqué mi gran secreto peggoty se interesó vivamente pero no pude conseguir que participase mis temores é incertidumbres me quería tanto y tenía tan buena opinión de mí que no comprendió por qué me desalentaba la joven me dijo sólo puede darse la enhorabuena de tener un enamorado como vos en cuanto al papá decidme quién es ese señor noté que la profesión de míster spenlow y su corbata almidonada inspiraban á peggoty un poco de respeto al hombre que cada vez se idealizaba más á mis ojos recibiendo de su hija un reflejo luminoso semejante que parecía brillar ante mi vista como un faro saliendo no del mar sino de sus legajos profesionales me encargué no sin cierto orgullo de los detalles de la sucesión barquis hice que se tomara acta del testamento pagué la cuota al tribunal y conduje á peggoty al banco para regularizar todos sus negocios en una palabra una mañana me acompañó a mi despacho para pagar la minuta mr spenlow nos dijo el criado ha salido á hacer prestar juramento á un cliente que quiere casarse como pensé que no tardaría mucho en volver porque nuestro despacho estaba cerca del del subdelegado general aconsejé á peggoty que esperase en nuestra profesión de proctor nos parecíamos lo bastante á los que se ocupan de funerales pues teníamos el deber de aparecer un tanto afligidos cuando tratábamos con personas que vestían de luto el mismo sentimiento de delicadeza nos hacía tomar un aire alegre con los clientes que se acercaban á nosotros para pedir una licencia de casamiento previne á peggoty que hallaría á mr spenlow muy consolado del fallecimiento de mr barkis y en efecto apareció alegre como un novio pero ni peggotín ni yo tuvimos bastantes ojos para mirarle cuando en el individuo que le acompañaba reconocimos á mr murston había cambiado muy poco tenía el pelo tan negro y su mirada revelaba la misma falsedad que en otro tiempo ah copperfield me dijo mr spenlow creo que conocéis á este caballero dirigí á mr murston un saludo frío y apenas si peggoty hizo que le conocía al principio se quedó un poco perplejo viéndonos juntos á los dos pero no vaciló largo tiempo en tomar un partido y me dijo espero que os halláis bien eso no puede importaros gran cosa le respondí pero si lo deseáis saber os diré que sí cambiamos una mirada y se dirigió á peggoty y vos noto con sentimiento que habéis perdido vuestro marido no es la primera pérdida que he tenido en mi vida mr murston replicó peggoty estremeciéndose de los pies á la cabeza espero que nadie tiene nada que reprocharse por esa muerte nadie que deba ser responsable de ella ah dijo él es un consuelo lo que acabáis de decir a dios gracias no he abreviado la vida de nadie exclamó peggoty no mr murston ni he atormentado ni horrorizado ninguna tímida naturaleza hasta el punto de acortar su vida mr murston le echó una mirada sombría expresando el remordimiento al menos por un instante según me pareció y volviéndose hacia mí exclamó sin mirarme frente á frente no era probable que debiéramos encontrarnos tan pronto pero puesto que ha sido así tanto mejor para ambos pues encuentros parecidos no son agradables no espero hallar sentimientos de afección de parte de aquel que siempre se sublevó contra mi justa autoridad ejercida en interés suyo entre nosotros existe una antipatía una antipatía inveterada creo le dije interrumpiéndole trató de sonreir y me lanzó la mirada más siniestra que jamás ha brotado de sus ojos sí añadió esa antipatía había nacido en vuestro corazón de niño llenó de amargura la vida de vuestra pobre madre tenéis razón dios quiera que vuestros sentimientos hayan cambiado que os hayáis corregido aquí acabó el diálogo que tuvo lugar en voz baja en uno de los rincones del estudio mr murston al pasar al gabinete de mr spenlow acompañado de este añadió mr spenlow como todas las personas de su profesión está acostumbrado a los disentimientos de familia y sabe las complicaciones difíciles que se suscitan entre ellas diciendo esto pagó su licencia y la recibió de manos de mr spenlow que le deseó toda clase de felicidades en compañía de su futura en seguida se retiró no hubiera sabido contenerme hasta tal punto si me hubiera sido más fácil hacer comprender a peggoty que sólo estaba irritada por mí que no nos hallábamos en lugar a propósito para entregarnos a semejantes recriminaciones a no ser por esto ella hubiera perseguido a mr murston pero para calmarla la estreché mis brazos delante de mr spenlow y de todos los pasantes mr spenlow parecía ignorar qué grado de parentesco existía entre mr murston y yo cosa que no me desagradó pues me costaba no poco trabajo aun en el fondo de mi corazón reconocer como mi padre político á aquel que había sido tan cruel para con mi pobre madre mr spenlow no se ocupó demasiado de aquel incidente habiéndose imaginado que mi tia era cabeza de nuestra familia al menos esto fué lo que colegí de su conversación mientras esperábamos a mr tiffey para hacer la minuta de los gastos de peggoty mi strotwood añadió es un carácter enérgico é incapaz de ceder á la oposición la admiro copperfield y os doy la enhorabuena por estar de su parte las divergencias entre la familia son muy frecuentes y lo importante es estar al lado de la buena causa mr spenlow al hablar de la buena causa se refería al interés financiero al menos así lo creía se me figura que mr murston hace un buen casamiento añadió mr spenlow le dije que no sabía nada en verdad pues yo le he comprendido por algunas palabras que ha dejado escapar y que me ha confirmado queréis decir que es un matrimonio de dinero sí respondió mr spenlow parece que hay dinero y al mismo tiempo hermosura también con que su futura es joven apenas ha salido de la pubertad y la prueba que esperaban á que llegase á tener la edad que dios nos proteja exclamó peggoty con tal acento de compasión que los tres permanecimos desconcertados hasta que mr tiffey entró con la minuta de gastos entregó á mr spenlow la minuta para que la verificase él lo hizo y á cada línea lanzaba una exclamación como mr jorkins solo la hubiese hecho sí está bien dijo devolviéndole el papel a tiffey me hubiera complacido sobremanera copperfield en disminuir la minuta ó en no cobrarla pero mi profesión me lo impide y desgraciadamente no puedo hacer lo que quisiera tengo un socio mr jorkins al mismo tiempo que se expresaba así melancólicamente por no poder hacer aquello en obsequio de su clienta se lo agradecí y pagué la minuta alargándole un billete de banco peggoty volvió á su casa y yo me dirigí con mr spenlow al tribunal de doctor commons donde se veía un curioso pleito de divorcio mr spenlow estaba de muy buen humor y me dijo que de allí á ocho días era el aniversario del nacimiento de dora y me invitó á una fiesta que daba con semejante motivo olvidé todo y estuve á punto de perder la razón cuando al día siguiente por la mañana recibí una carta que contenía estas sencillas palabras se recuerda á mr david copperfield que no olvide la invitación de papá a decir verdad pasé lo restante de la semana delirando de felicidad sería ridículo decir todos los absurdos preparativos que hice para ser digno de tan fausto acontecimiento escogí mil corbatas mis botas hubieran podido pasar por instrumentos de tortura la víspera envié con la diligencia de norwood un precioso canastillo cuya forma podía pasar por una declaración dentro iban una porción de dulces y pastillas con los más tiernos motes a las seis de la mañana me hallaba en el mercado de convengarden comprando un ramo para dora a las diez monté en un flamígero corcel alquilado para la circunstancia llevando el ramo dentro de mi sombrero á fin de ofrecerlo con toda su frescura primitiva quién podrá explicarme el por qué al ver á dora en el jardín aparenté no verla y fingí no reconocer la casa locuras son esas que otros han llevado á cabo en idénticas circunstancias y en la misma edad pero por fin reconocí la casa me apeé á la puerta de la verja y atravesando por cima del césped me encaminé á un cenador cubierto de lilas donde se hallaba dora con un sombrerito blanco y un vestido azul celeste y rodeada de mariposas a su lado en el mismo banco se hallaba una joven comparativamente vieja una señorita de unos veinte años llamada miss julia mills íntima amiga de dora dichosa ella también se hallaba á gip que por cierto me ladró y hasta me enseñó los dientes cuando ofrecí galantemente mi ramo de flores creo que el perro tenía razón si sospechaba el cariño que sentía yo por su ama os doy un millón de gracias mr copperfield qué flores tan admirables exclamó dora durante el trayecto de las tres millas había compuesto en mi imaginación un lindísimo discurso pero al verme delante de ella no pude acertar ni con la primera frase al ver que acercaba mi ramo á su boca fué tal mi encanto que á no haber perdido el uso de la palabra hubiese dicho á miss julia matadme señorita si tenéis corazón y que muera en este momento dora hizo que gip oliese mis flores pero el perrito gruñó y no quiso consentir su ama se echó á reir y se empeñó en salirse con la suya gip cogió entre sus dientes un geranio y le pegó de dentelladas dora le zurró y se puso seria y dijo pobres flores mías pronunció aquella frase con tanta lástima que yo hubiese preferido que gip me hubiera mordido á mí creo que no os pesará el saber me dijo dora que la enojadiza miss murston no está aquí ha ido al casamiento de su hermano y permanecerá ausente durante tres semanas verdad que es un placer para mí sobre todo le respondí miss julia sonrió y nos miró con aire de solicitud miss murston añadió dora es la criatura más desagradable que conozco no podéis creer julia hasta qué punto es redicha y provocativa no tengo ninguna dificultad en creerlo mi querida dora respondió julia olvidaba continuó dora apoyando la mano en las de julia que podíais en efecto creerlo perfectamente adiviné que miss julia había sufrido sus pruebas en el transcurso de una vida romántica y que á ellas debía atribuir su indulgencia y su exquisito tacto supe en efecto que engañada en sus afecciones se había retirado de la lucha del mundo con una experiencia precoz y una tierna simpatía hacia las esperanzas desgraciadas y los efímeros amores de la juventud en aquel momento mr spenlow salió de la casa y dora se dirigió á su encuentro diciendo mirad padre mío qué flores tan admirables miss julia se sonrió melancólicamente como si hubiera querido decir mariposas de la primavera gozad de vuestra rápida existencia durante la espléndida mañana de la vida como el coche esperaba á la puerta dirigímonos hacia él atravesando por medio del parterre qué paseo jamás di uno semejante mr spenlow dora y julia iban en el faetón descubierto que contenía además la guitarra de dora un capacho y mi canastillo de dulces yo iba á caballo á la portezuela del coche dora me miraba y no permitía que se pusiese al lado del ramo que llevaba á su derecha temiendo que lo aplastara cuando lo cogía para aspirar el perfume de las flores nuestros ojos se encontraban y lo único que me admira es no haber saltado por encima de las orejas de mi caballo hasta el interior del coche el camino estaba lleno de polvo y creo recordar que mr spenlow me acusó una ó dos veces de llenarles de polvo á consecuencia del trote de mi caballo cosa que no eché de ver pues en clase de nubes sólo veía á mi alrededor una nube de amor y de belleza en cuyo centro se hallaba dora el sol reflejaba sobre dora los pájaros cantaban dora las flores de los campos se abrían para dora sol pájaros flores todo en fin lo veía yo por dora sospecho que miss julia me comprendía y en efecto era la única que podía comprenderme completamente a dónde íbamos lo ignoraba quizás cerca de guilford quizás algún mago de oriente no sabría aquel oasis mágico durante el día cerrándolo para siempre así que hubimos partido en uno de los collados había una alfombra de verdura y mil flores esmaltaban el suelo y presentaban un paisaje pintoresco que se perdía de vista me contrarió un tanto que allí se hallasen esperándonos varias personas tuve celos hasta de las mismas señoras odié á los hombres y en particular á un joven que podría tener tres ó cuatro años más que yo y que poseía como único mérito unas patillas muy rubias causa de su intolerable pretensión vaciamos todos los cestos y nos dispusimos á arreglar la comida el de las patillas pretendió saber aderezar una ensalada qué mentira y trató de llamar la pública atención cuantas señoritas se pusieron bajo sus órdenes para lavar y escoger las hojas de lechuga entre ellas una fué dora decididamente aquel presumido y yo no cabíamos ya juntos en el mundo mi rival aderezó la ensalada que no hubiera yo comido por nada de este mundo y se apropió el oficio de bodeguero de la reunión verdad es que aquel imbécil construyó una cueva en el hueco de un árbol no tardé en verlo á los pies de dora teniendo en su plato las tres cuartas partes de una langosta hice un violento esfuerzo para afectar alegría y traté de dedicar mis solicitudes á una joven que llevaba un vestido encarnado y charle con ella á fuerte amante desesperado acogió mis atenciones favorablemente era por mí ó porque á su vez pretendía el corazón del caballerito de las patillas no lo sé se brindó se brindó a la salud de dora entonces afecté interrumpir mi conversación que volví á continuar algunos momentos después sorprendí una mirada de dora que se me figuró que pedía perdón pero aquella mirada me fué lanzada por encima de la cabeza del de las patillas y permanecí insensible como una peña la joven vestida de encarnado tenía una madre vestida de verde y creo que ésta nos separó por motivos de política maternal sea lo que quiera los grupos se dispersaron mientras que se recogían los restos de la comida y me escabullí entre los árboles y en el alma de remordimientos y de despecho me pregunté si no debía excusarme bajo pretexto de hallarme indispuesto y huir no sé adonde en mi corcel cuando en esto dora y julia vinieron á reunirse conmigo y vos tambien dora adió julia parecis preocupada oh querida mía no tal mr copperfield y dora dijo miss gulia con un aire casi venerable basta de seriedad no es preciso que una desavenencia trivial aje las flores de la primavera de la vida que una vez pasadas no vuelven á nacer hablo según la experiencia que tengo del pasado del irrevocable pasado los manantiales que brotan y brillan á la luz del sol no deben pasar su rápida carrera por un ligero capricho no debe destruirse locamente el oasis del desierto de sahara tan turbado me hallaba que no sabía ni lo que hacía cogí la mano de dora y la llevé á mis labios dora no puso ninguna resistencia también besé la mano de miss gulia y se me figuró que los tres habíamos subido al séptimo cielo en el séptimo cielo continuamos durante toda la velada al principio nos paseamos por entre los árboles dora apoyada tímidamente en mi brazo y bien sabe dios que al desear vivir así eternamente entre dora y su amiga errando por entre los árboles hacia un voto insensato hasta no más pero antes de lo que yo hubiera querido oímos las risas y los alegres gritos de las señoras que llamaban á dora dónde está dora volvimos lo andado y suplicaron á dora que cantase el de las patillas quiso ir á buscar en el coche la guitarra pero dora le dijo que yo era el único que sabía dónde estaba mi rival quedó derrotado completamente traje pues la guitarra sentéme al lado de dora le tuve sus guantes y su pañuelo me embriagué con los acentos de su amada voz y ella por su parte cantó para mí solo por más que los otros la aplaudieron á su sabor tan feliz era que temía que aquello fuese un sueño y esperaba despertarme de repente en la calle de buckingham y oir el ruido de las tazas tropezándose entre sí al contacto de las manos de sin embargo dora cantaba aún y después de ella otras muchas señoritas lucieron su habilidad miss julia cantó una romanza sobre los ecos dormidos en la gruta de la memoria como si ella hubiera tenido cien años la noche se acercaba tomamos el té sobre la yerba un té de gitanos y por mi parte era el más afortunado de los mortales cuando cada cual se fué por su lado incluso el de las patillas nosotros tomamos el camino de norwood á la puesta del sol respirando los primeros perfumes de la noche mr spenlow solía dormitar cuando había bebido champaña honor al terreno donde crece la viña al sol que madura la uva al racimo de donde se saca el vino y al fabricante que lo compone mr spenlow dormía en su asiento y yo trotaba á la portezuela y hablaba con dora admiraba mi caballo y le acariciaba con la mano qué linda mano apenas se sostenía su chal sobre sus hombros así de vez en cuando se lo subía y me imaginaba que jeep empezaba á comprender la verdad de la cosa y creía prudente tratar de hacer las paces conmigo pero la inteligente miss julia hizo una buena acción aquella amable criatura que había renunciado al mundo me dijo de pronto mr copperfield llegaos un momento á esta portezuela tengo que hablaros dirigí mi rápido corcel y me incliné para oir lo que me quería decir dora me dijo va á venir á pasar algún tiempo conmigo pasado mañana partiremos si quereis ir á vernos estoy cierta que seréis bien recibido por mi padre lo que pude hacer de mejor fué evocar al cielo en voz baja toda clase de bendiciones sobre la cabeza de miss julia y guardar piadosamente en mi memoria el nombre y el recuerdo de aquella mi protectora agradecíle á miss julia con todo el ardor de mi alma tan señalado favor podéis volver al lado de dora añadió miss julia con una dulzura inefable volví allí y dora sacó la cabeza fuera de la ventanilla para escuchar mejor durante todo el camino no cesamos de hablar llevaba á mi corcel tan cerca de la rueda que debió rozarse una de las manos y el alquilador pretendió que tenía una herida de tres libras esterlinas cantidad que paqué pues no la creí excesiva para tanta felicidad entretanto julia contemplaba la luna diciendo versos y soñando supongo con el tiempo en que había existido algo de común entre ella y la tierra norwood estaba demasiado cerca y llegamos lo menos dos horas antes de lo que hubiera querido mr spenlow se había despertado antes de bajar del coche y me dijo entrad á descansar miss copperfield consentí y tomé algunos sándwiches y un vaso de vino con agua no podía separarme de allí donde dora se avergonzaba de un modo tan encantador pero los ronquidos de míster spenlow despertaron mi conciencia y me ausenté hasta llegar á londres sentí la dulce presión de la mano de dora y recordé mil veces los menores detalles de aquel día acostéme por fin como el más entusiasmado y loco de los novicios á quienes el amor ha dado el traste con su corazón a la mañana siguiente estaba resuelto á declarar mi pasión y saber mi porvenir la única cuestión que veía en mis ojos era la de ser feliz ó desgraciado y dora era la única que podía responder á esto pasé tres días en una voluptuosidad de melancolía torturando mi ánimo con todas las suposiciones más crueles al tercer día acudí a casa de miss julia mills provisto de una declaración mr mills no estaba en casa verdad es que tampoco contaba hallarle pero sí á su hija y esto era todo lo que me hacía falta me introdujeron en una habitación del piso principal donde se hallaban dora y julia también estaba miss julia se hallaba copiando unos papeles de música una nueva romanza titulada el luto de amor dora dibujaba y pintaba flores no sé lo que sentí al ver que copiaba las mías incluso el papel que envolvía el ramo miss julia mostró mucho gozo al verme y sintió que su padre no se hallase en casa por más que aquella contrariedad no nos pesó demasiado después de cambiar algunas frases miss julia dejó la pluma se levantó y salió empecé á pensar que entregaría mi declaración al día siguiente creo que vuestro pobre caballo me dijo dora habrá quedado cansado del otro día un viaje tan largo mude de opinión y se me figuró que me declaraba aquel mismo día efectivamente el pobre llevó un buen trote y vos yo dije interrumpiéndola tuve la increíble felicidad de ir á vuestro lado felicidad que durante un instante no os pareció muy grata añadió dora bajando la cabeza cuando estabais al lado de miss keith la señorita de encarnado pero tal vez queréis dirigirme un mero cumplimiento sois libre perfectamente libre mr copperfield jip pícaro ven aquí en seguida no sé cómo hice pero fué cuestión de un minuto intercepté á jip cogí á dora la mano fui elocuente no rebusqué una sola de mis palabras le dije cuánto la adoraba que moriría si no me correspondía etc etc mientras tanto jip ladraba más y mejor cuando dora inclinó la cabeza temblorosa con los ojos llenos de lágrimas mi elocuencia fué arrebatadora cinco minutos más tarde nos hallábamos sentados en el sofá después de habernos prometido un mutuo amor jip ya no ladraba y echado encima de las rodillas de su ama me miraba guiñando los ojos supongo que pensamos vagamente que todo aquello acabaría casándonos puesto que dora estipuló que jamás nos uniríamos sin el consentimiento de su padre pero en nuestro éxtasis nos ocupábamos mucho más del presente que del porvenir puesto que provisionalmente y sin querer obrar mal debíamos ocultar á mr spenlow nuestra afeccion miss julia estaba mas pensativa que de costumbre cuando dora fué á buscarla lo que acababa de pasar quizás trajo á su memoria los ecos dormidos en la gruta de la memoria pero nos dió su bendición con la seguridad de su amistad hablándonos como lo hubiera hecho una protectora de clausura oh qué tiempo de loca felicidad cuando tomé medida de un dedo de dora para encargarle una sortija que debía componerse de no me olvides azules y que el platero me llevó por ella lo que quiso adivinando el uso á que la destinaba sortija unida hasta tal punto en mi recuerdo á la mano de dora que ayer al ver una sortija semejante al dedo de mi hija he sentido latir con mas fuerza mi corazón orgulloso de mi secreto no caminaba ya creyendo poseer alas y volar por encima de los demás mortales nos dábamos cita en los jardines del square y allí sentados bajo un enramado cenador y rodeados de pájaros cantábamos nuestros amores reñimos á la semana siguiente de empezar nuestras relaciones y dora me remitió la sortija en un billete en que decía copiando esta frase del poeta nuestro amor comenzó por la locura y acaba por la demencia cita horrible que me hizo arrojar un grito de desesperación recuerdo sí cuando iba á buscar á miss julia á quien hallaba en la cocina entre sus platos y á la que suplicaba que interviniese si no quería que me matara y también recuerdo que miss julia trató de reconciliarnos y vino con dora á que mutuamente hiciéramos concesiones y evitaríamos el desierto del sáhara y oramos y fuimos tan felices que la cocina se metamorfoseó en templo del amor donde arreglamos un plan de correspondencia para lo cual serviría de intermediaria miss julia de modo que cada uno recibiese lo menos una carta al día qué tiempos de adorables entretenimientos de pequeñeces encantadoras que abarcan mis recuerdos mas gratos y alegres capítulo diez de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público capítulo diez asombro que me causó mi tia así que dora y yo estuvimos comprometidos me apresuré á escribir á inés mi carta fué larga y en ella traté de hacerle comprender lo feliz que era y lo encantadora que era dora la suplicaba que no confundiese aquella seria pasión con los ridículos caprichos que le habían hecho reír otras veces la imagen de inés se me apareció mientras escribía la carta como la del ángel de mi juventud transformando mi tranquila habitación en un santuario del que su celeste influjo separaba la agitación de la vida no le hablé de estíford solamente le dije que le habían ocurrido desgracias lamentables á la familia de yarmouth á consecuencia de la partida de emilia y que las circunstancias particulares que lo motivaron me habían hecho muy desgraciado sabía que la perspicacia de inés adivinaría toda la verdad y que no sería ella la primera que pronunciase el nombre de mi pérfido amigo la respuesta de inés fué un bálsamo para mi corazón me parecía estar oyendo la consoladora voz de mi confidenta durante aquel último tiempo traddles había venido á buscarme dos ó tres veces sin conseguir encontrarme halló á peggoty y sabiendo que era mi querida niñera cosa que ella decía al primero que llegaba se quedó y habló con ella dios sabe que la conversación de la pobre peggoty no se agotaba nunca cuando se trataba de mí esto me hace recordar que mistress croup había hecho dimisión de todas sus funciones de ama de casa en mi habitación dando por pretesto que no quería tratar con cierta clase de gente pero sin nombrar á nadie viendo que yo hacía como si no la entendiese se limitó á hacer toda clase de perrerías á peggoty sobre todo en las escaleras con la esperanza de que se rompería un brazo ó una pierna encontré que era sumamente incómodo vivir en aquel estado de sitio pero temía demasiado á mistress croup para no tomar la cosa con calma traddles consiguió por fin hallarme y aprovechándose de mi simpatía de enamorado me alabó y ensalzó su sofía que según él poseía toda clase de virtudes y hacía las veces de institutriz de una de sus hermanas era la niñera de otra y doncella de la tercera me dijo que mistress micawby se veía obligado á ocultarse con el seudónimo de mortimer pues sus acreedores no se habían satisfecho completamente con el embargo de sus muebles ni con el de los de su pupilo traddles con este motivo mi amigo venía á suplicarme que le acompañase juntamente con peggoty á casa de un escribano que aquel mismo día debía sacar á pública subasta la mesita redonda y el jarrón de flores de sofía traddles temía que si el escribano le reconocía le haría pagar á peso de oro aquellas dos cosas y deseaba que peggoty ó yo le dispensásemos el favor de pujar los dos artículos accedimos á lo que quería aquel pobre muchacho que habiendo conquistado así á un precio razonable el futuro mobiliario de su casa quiso llevar en sus brazos desde tottenham good road hasta temple bar el jarrón de su querida sofía al volver á mi casa con peggoty hice observar á esta que habían desaparecido de la escalera los lazos que tendía mistress croup y hasta creí notar la huella de pasos recientes ambos nos quedamos asombrados al ver abierta la puerta de mi saloncito y oir hablar en él mayor fué mi sorpresa al ver á mi tia y á mi tia sentada encima de una porción de baúles con dos canarios delante de sí y un gato encima de las rodillas y mr dick apoyado en una cometa gigantesca mi querida tia exclamé qué inesperado placer nos abrazamos cordialmente y mistress croup que estaba allí ocupada en hacer té se apresuró á decir que mr copperfield sería sumamente feliz al recibir á su familia y vos dijo mi tia á peggoty intimidada ante su aspecto imponente qué tal estáis recordáis á mi tia peggoty me apresuré á decirla por dios hijo mío exclamó mi tia no lo desce embarazarse de ese nombre del mar del mar del sur si se ha casado y ha logrado desembara zarse de ese nombre que es lo mejor que ha podido hacer acor dadle el beneficio del cambio veamos cómo os llamais preguntó mi tia sirviéndose solo de la inicial barkis señora respondió peggoty haciendo una reverencia adios gracias ese siquiera es un nombre cristiano dijo mi tia qué tal estáis barkis alentada por estas graciosas palabras y por la mano que le alargaban mistress barkis se adelantó y volvió á saludar parece que habéis envejecido desde que no nos hemos visto dijo mi tia vaya una cosa que hicimos en aquel tiempo david aun otra taza de té tia mía dije sirviéndola no sigáis sentada encima de un baúl permitidme que os ofrezca un sillón gracias trot prefiero sentarme encima de mi propiedad y dirigiéndose a mistress croop añadió no tenéis necesidad de incomodaros señora podéis retiraros mistress croop quiso en vano seguir ofreciendo sus servicios acabó por comprender en el tono seco de mi tia que haría mejor en marcharse exclamó mi tia así que se hubo alejado mistress croop os acordáis lo que decía un día acerca de los parásitos y adoradores de la riqueza pues bien esa mujer pertenece á esa clase barkis amiga mía cuidad del té fácil me era mí que conocía á mi tia adivinar que aquella venida repentina é inesperada encerraba un motivo la habré ofendido me preguntaba y mi conciencia me acusaba de no haberla escrito con respecto de dora inútil era hacerla que se explicase antes que ella lo creyese oportuno así pues me senté á su lado sin preguntarla nada hablando á los canarios jugando con el gato y mostrando una calma que no tenía sobre todo cuando me pareció que mr dick apoyado en su cometa detrás de ella me hacía señales misteriosas trot me dijo mi tia después de su última taza de té quedaos barquis trot habéis aprendido á tener resolución y á contar sobre vos mismo espero que sí tia mía lo creéis lo creo así en ese caso sobrino mío sabéis por qué prefiero permanecer sentada sobre mi propiedad meneé la cabeza dando á entender que no adivinaba porque estoy sobre todo lo que poseo estoy arruinada mi querido trot no hubiera recibido un choque mas terrible si la casa con todos los que contenía se hubiese hundido en el río lo sabe añadió mi tia poniendo con calma una mano sobre su hombro estoy arruinada mi querido trot todo cuanto poseo en el mundo está en este cuarto excepto mi casita donde he dejado á juanilla para que la alquile barquis esta noche necesito una cama para este caballero á fin de gastar menos para mí quizás podréis arreglarme una por aquí no importa cómo solo es por esta noche mañana hablaremos de todo en medio de mi asombro experimenté un vivo dolor por ella sí solo por ella vino á sacarme de mi ensimismamiento mi tia que me estrechó en sus brazos y me dijo con los ojos arrasados en lágrimas si me aflige esto es por vos un momento después había reprimido aquella emoción y me dijo con una expresión de victoria mas bien que de abatimiento debemos soportar los reveses con valor y no dejarnos dominar por ellos mi querido trot debemos llenar nuestra misión hasta lo último y desafiar al infortunio cuando es el desenlace de la pieza fin del capítulo diez capítulo once de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de abatimiento tan luego como recobré mi presencia de ánimo que me había abandonado completamente á la primera noticia de la ruina de mi tia propuse á ducirle conducirle á casa del especiero y ocupar la cama en que había dormido mr daniel dicha casa se hallaba situada en el mercado de unkerford que tenía á la sazon sus antiguas columnas de madera que entusiasmaron sobremanera á no tardé en echar de ver que aquel pobre hombre sólo tenía una idea vaga de la desgracia que afligía á mi tia y creí deber explicarle de lo que se trataba al ver su palidez sus ojos llenos de lágrimas sentí un verdadero remordimiento y me acusé de haber destruido la convicción en que se hallaba á saber que ningún revés de fortuna podía ser serio cuando lo sufría una mujer superior como miss betsy la más prudente y asombrosa de todas las mujeres que tenía además un sobrino de una inteligencia tan extraordinaria como la mía qué es lo que podemos hacer trotwood me dijo al fin aquí está mi memoria lo principal mi querido dick es no estar abatido y no dejar ver á mi tia que pensamos en lo que sin embargo tanto nos preocupa comprendió también el sentimiento que me inspiraba que me suplicó que le observase de cerca y si reparaba en algo le llamase al orden por alguno de mis medios superiores desgraciadamente el miedo que yo le había causado le inspiraba tal encogimiento que se vendía por su inmovilidad pues sólo se contentaba con girar sus ojos como un muñeco de así aquella misma noche cuando volvimos á mi casa para cenar daba lástima el verle contemplar el pan que estaba encima de la mesa como si fuese nuestro último recurso contra el hambre como mi tía insistiese para que comiese como de costumbre le sorprendí guardándose en el bolsillo pedazos de pan y queso pensé que quería economizar para los días en que no tuviésemos nada que comer media por su parte mostraba una calma ejemplar se mostró muy amable con peggoty excepto cuando inadvertidamente le daba este nombre que tan antipático le era arregló las cosas del interior de casa y se dió la enhorabuena de hallarse tan cerca del río por si acaso ocurría algún incendio debía ocupar mi cama y yo debía acostarme en el salón para velarla trot mi querido sobrino me dijo viéndome preparar su poción de todas las noches no no queréis nada tía mía no quiero vino hijo mío cerveza pero tia aquí tengo vino y vuestra costumbre es tomar vino con azúcar guardemos nuestro vino para el caso en que caiga alguno enfermo es preciso no prodigarlo me basta con media pinta de cerveza creí que mr dick iba á expirar de una desesperación concentrada como mi tía se hallaba resuelta yo mismo fui á buscar cerveza en una tienda próxima y como ya era tarde peggoty y mr dick bajaron conmigo para ir juntos á su domicilio común el pobre hombre se fué con mi niñera llevándose á cuestas la cometa con la cabeza baja y el aire lamentable a mi regreso mi tia se paseaba por el cuarto plegando entre sus dedos la cinta de su papalina calenté la cerveza y preparé todo con esmero trot me dijo mi tia después de haberla probado la cerveza es preferible al vino y mucho menos biliosa probablemente no le parecí ser de su opinión pues añadió va va si todo se reduce á cambiar el vino por la cerveza podemos darnos por contentos y á propósito mi querido sobrino a pesar de mi aversión por las figuras desconocidas y los nombres estrambóticos quiero á vuestra peg á vuestra barquis pues que tan afortunadamente ha cambiado de nombre hacéis bien de quererla tanto sabéis que mientras habéis salido con dick la pobre muchacha ha querido hacerme aceptar una parte de su dinero porque según decía la tonta tiene demasiado mi tia no podía contener sus lágrimas al llamar la tonta qué ridícula criatura prosiguió pero hay mucho bueno en esa barquis afectando reírse se limpiaba los ojos luego pasó á otro asunto me ha contado vuestra historia de yarmouth y la otra también ah las desgraciadas mujeres las desgraciadas mujeres qué mundo este pobre emilia exclamé sí pobre emilia añadió mi tia pero es preciso convenir que hubiera debido reflexionar un poco abrazadme trot os tengo lástima por vuestra precoz experiencia la abracé y me dijo así pues trot os creéis enamorado creerme enamorado tia mia exclamé poniéndome mas encarnado que una cereza lo estoy puesto que amo á midora con todo mi corazón tan seductora es mi querida tia no viéndola no se puede tener una idea de lo que es y lista ya lo creo exclamé yo con precipitacion perdonad querido sobrino era solo una pregunta no ultrajo á vuestra dora pobre parejita creís que habéis nacido uno para otro dos verdaderas parejas como esas figuras de azúcar que se ven en los escaparates de los confiteros sí somos jóvenes y sin experiencia tia mía lo sé le dije sin incomodarme por una broma que revelaba una tierna compasión por mi juventud pero nos queremos sinceramente y si pensase que llegaría un día en que dejase de quererla ó ella á mí creo que perdería la razón trot dijo mi tia meneando la cabeza y sonriendo gravemente ciego 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 conozco uno que aunque con un carácter demasiado flexible tiene una sinceridad de afeccion que me hace recordar á su pobre madre si conocieseis tia mía la sinceridad de dora iluso iluso repitió mi tia y sin embargo añadió no quiero turbar la seguridad de dos jóvenes corazones aunque esos lazos de la infancia acaban frecuentemente por desvanecerse como el humo vaya no quiero afligiros consiento en hablar seriamente y en esperar que mas tarde ó mas temprano tendremos un desenlace feliz para nuestra novela pero tiempo nos queda todavía todo esto no era precisamente muy consolador para un entusiasta enamorado pero me alegré muchísimo que mi tia hubiese recibido indirectamente mi confidencia después de haber cambiado con ella algunas palabras más le di las buenas noches y la dejé que se fuese á mi cuarto qué tristes pensamientos iban á cerrar mis párpados heme aquí pobre á los ojos de mr spenlow me decía y obligado de devolver su palabra á dora puesto que no tengo ante mí la perspectiva que tenía cuando le declaré mi pasión supongamos que ella sea indiferente a este cambio de fortuna cómo viviré de aquí á que concluya mi práctica de procurador cómo ayudará mi tia cómo procurarme algunas guineas para vestirme convenientemente y ofrecer algunos regalos á dora etc etc por fin se apoderó de mí el sueño pero qué pesadillas me vi araposo yendo á la puerta de dora á vender fósforos seis paquetes por un penique luego acudiendo á la oficina con un frac raído sin saber qué responden á mr spenlow que me decía que avergonzaba á sus clientes con mi traje me vi recogiendo las migas de pan seco que el viejo pasante tiffey comía todos los días regularmente al oir sonar la una en el reloj de san pablo luego pidiendo una licencia para casarme con dora y no teniendo para pagarla más que un guante viejo de uriah hip que rechazaban con desprecio todos los procuradores de doctor commons mi tia no pasó una noche más tranquila dos ó tres veces vino á despertarme apareciéndoseme como un espectro para preguntarme si la abadía de westminster estaba ardiendo y si el viento podía propagar el incendio hasta buckingham street también una vez la vi acercarse á mi canapé trasformado en cama y creyéndome dormido murmuró en voz baja pobre hijo mío mi generosa tia en medio de sus terrores lo que más la preocupaba era mi destino yo experimenté un remordimiento de mi amor egoísta apenas me levanté al día siguiente traté de ir á calmar mi agitacion yendo á tomar un baño frío y luego di un paseo á pie hasta este tratamiento hidráulico y peripatético que repetí varias veces me tranquilizó me sentí con fuerzas para ir al estudio á fin de participar lo que me sucedía á mi principal mr spenlow llegó poco tiempo después que yo tan rizado y almidonado como siempre cómo va copperfield me dijo esta mañana hace buen tiempo muy bueno podría hablaros antes que os marcharais á la audiencia ciertamente venid á mi despacho seguile y al llegar allí se puso la toga y se miró al espejo tengo el sentimiento de participaros le dije que he recibido malas noticias de mi tia oh dios mío tendrá un ataque de parálisis no se trata de eso señor ha sufrido grandes pérdidas y no le queda ya gran cosa me asombrais copperfield exclamó la verdad es que ha habido tal cambio en su fortuna que desearía preguntaros si sería posible mediante un sacrificio de mi parte bien entendido anular las condiciones de mi contrato como pasante dios sabe lo que me costaba hacer una proposición semejante era como si implorase el favor de que me transportaran lejos de dora anular las condiciones de vuestra pasantía copperfield anularlas le expliqué que por entonces no tenía otros recursos para vivir que mi propia industria me entristecéis copperfield me dijo mr spenlow me entristecéis extraordinariamente no es costumbre anular una pasantía por semejante motivo es contra todos los precedentes de la profesión además sabéis que tengo un socio mío yorkins era el golpe de gracia de mis esperanzas hice sin embargo un nuevo esfuerzo diciendo creéis señor que si me dirigiese a mi yorkins mi spenlow me respondió con un signo negativo el cielo me libre copperfield me dijo de ser injusto con nadie y mucho menos con mi yorkins pero conozco mi socio y no es un hombre capaz de resolver según deseais un problema de esta naturaleza yorkins abandona rara vez el camino trillado ya sabeis quién es lo que sabía de míster yorkins era que había sido primitivamente el único dueño del estudio y que entonces vivía solo en una casa vieja cerca de la plaza montagú que apenas venía un rato todos los días á la oficina que nunca se le consultaba para nada en fin que en el sombrío despacho donde entraba algunas veces en el piso más alto de la casa su mesa estaba cubierta con una carpeta de papel amarillo sin la más ligera mancha de tinta carpeta que según los pasantes estaba en el mismo estado hacía veinte años habiendo obtenido no obstante el permiso de someter mi proposición á mr yorkins asombré no poco ha dicho señor presentándome á la puerta de su despacho entrad mr copperfield me dijo mr yorkins entré me senté y expliqué el caso á mr yorkins en los mismos términos poco más ó menos que lo había hecho á mr spenlow yorkins no era la imponente criatura con que asustaban á los clientes era un hombre grueso de unos sesenta años de fisonomía dulce y que tomaba tanto rapé que la tradición del estudio decía que vivía casi exclusivamente de aquel estimulante estornudatorio supongo que habéis hablado de eso á mr spenlow me preguntó mr yorkins así que me hubo escuchado con viva inquietud hasta lo último sí respondí y mr spenlow os ha citado ha dicho que yo no consentiría me vi en el caso de convenir que mr spenlow había mirado su negativa como probable replicó yorkins con un gesto nervioso que no podré acceder á vuestras miras el caso es que pero tengo una cita en el banco tened la bondad de dispensarme a esto se levantó con aire apresurado y se dirigió á la puerta cuando me aventuré á decir no hay medio alguno de arreglar el negocio no respondió mr yorkins que se paró la puerta meneando la cabeza oh no yo no consiento y si mr spenlow se opone personalmente no rehúsa señor respondí yo ah personalmente repitió mr yorkins con acento de impaciencia os aseguro mr copperfield que la cosa es imposible lo siento muchísimo pero realmente tengo una cita en el banco y mr yorkins se fué corriendo creo que no apareció por el estudio durante tres dias no queriendo descuidar nada esperé á que volviese de mr spenlow para contarle lo que había sucedido dándole á entender que aun adrigaba alguna esperanza si quería ayudarme de enternecer el corazón de roca de yorkins copperfilck yorkins copperfilcklll replicó mr spenlow con una mirada investigadora no conocéis mi socio como yo lejos de mi atribuir el menor artificio á pero mr yorkins tiene un modo de rehusar que engaña frecuentemente á la gente creedme grande fué mi perplejidad para decidir cuál de los dos socios era en definitiva el más obstinado pero vi claramente que uno de los dos persistía en la negativa y que era preciso no pensar en recobrar las mil libras esterlinas de mi tia me alejé del despacho llevando aquella triste convicción y me volvía á mi casa sumamente preocupado del porvenir cuando un coche que me seguía se paró á mi lado y me sacó de mis meditaciones miré y vi que me alargaba en una mano por la portezuela y se me presentó un rostro que no había visto nunca sin un sentimiento de felicidad y de calma inés exclamé entusiasmado oh mi querida inés qué placer sois justamente la persona que más deseaba ver en el mundo es verdad eso me dijo ella con su dulce voz tengo tantas cosas que deciros y luego vuestra sola presencia ligera de tal modo el peso que tengo sobre el corazón si poseyese la varita mágica vos sois la que hubiera llamado á mi lado yo sola replicó inés vaya si quereis dora primeramente dora ciertamente dijo inés sonriendo sí pero en seguida vos os lo juro a dónde vais a vuestra casa a ver á vuestra tia el cielo estaba espléndido consintió en bajar del coche y darme el brazo despedí al cochero y nos fuimos juntos tenía á mi lado la esperanza encarnada en ella misma qué transformación experimenté en un minuto mi tia había escrito inés una de esas cartas lacónicas y raras á que se limitaban sus esfuerzos epistolares le participaba el cambio de su fortuna y su salida de doubre añadiendo que suplicaba á sus amigos que no pasasen ninguna inquietud por ella inés había acudido á londres porque entre ellas existía una intimidad que databa del dia en que fui el huésped de inés no había venido sola su padre y uriagip la acompañaron en el viaje es decir que ya están asociados le pregunté que el cielo le confunda sí tenían un negocio aquí y he aprovechado esta ocasión para venir con ellos no creáis mi visita completamente desinteresada pues os confieso que no me gusta dejar á mi padre á solas con ejerce siempre la misma influencia sobre mr wickfield inés meneó la cabeza han sobrevenido tales cambios en la casa que no la conoceríais me contestó viven con nosotros ahora quién es míster hip y su madre él ocupa vuestro antiguo cuarto quisiera componer sus sueños exclamé no dormiría mucho tiempo he conservado mi cuartito prosiguió inés aquel donde aprendía mis lecciones cómo pasa el tiempo os acordáis de aquel gabinete que da al salón que si me acuerdo de él inés aún me parece estaros viendo con vuestro manojo de llaves me alegro infinito que hayáis conservado aquel recuerdo entonces éramos felices efectivamente lo éramos permanezco en mi cuarto siempre que puedo dijo inés pero es preciso que de vez en cuando haga compañía á mistress hip algunas veces me fastidia cantándome alabanzas de su hijo pero es tan natural en una madre que no la quiero mal por eso él también es un buen hijo examiné á inés mientras pronunciaba aquellas últimas palabras y no pude descubrir en su fisonomía ninguna sospecha de los planes que podía tener uriac respecto á ella mis ojos se encontraron con los suyos en los que brillaba la inocencia y la franqueza su presencia en casa me estorba continuó inés sobre todo porque me priva de estar con mi padre y de velar por él todo lo que quisiera uria siempre está con nosotros pero si se tramase algún fraude espero que la verdadera afeccion y la sinceridad acabarían por ser más poderosos que cualquier complot al pronunciar estas palabras se disipó la celeste sonrisa que solo he visto lo repito en la dulce fisonomía de inés como á la sazon entramos en la calle me preguntó si sabía lo que había causado la pérdida de fortuna de mi tia respondíle que aun no me lo había revelado inés se quedó pensativa y creí notar que temblaba el brazo que se apoyaba en el mío hallamos sola mi tia entregada á cierta emocion habian tenido un pequeño altercado ella y mistress crupp sobre una cuestion abstracta esto es si era conveniente que una mujer viviese ó no en el aposento de un soltero mi tia insensible á los espasmos de mistress crupp había cortado la disputa declarando á mi patrona que olía á aguardiente y que la suplicaba que saliese de su cuarto doble un traje que mistress crupp había considerado como susceptible de una accion en justicia mi tia habiendo tenido tiempo de calmarse mientras que peggoty había ido enseñar á mr dick los guardias á caballo á la entrada del parque de st james y encantada por otra parte con la visita de inés nos recibió con su franca cordialidad su joven amiga poseía toda su confianza como la mía y cuando le hube contado lo que había hecho por la mañana me dijo ante todo trot voy á principiar por regañaros estoy orgullosa de vuestra amistad y conozco vuestras buenas intenciones pero habéis sido imprudente y casi indiscreto en cuanto á mis betsy también ella va á confesarnos vi palidecer á inés al mirar atentamente á mi tia y mi tia acariciando á su gato miró á inés lo mismo betsy trotwood dijo ella se trata de mí sobrino mío y no de vuestra hermana betsy trotwood poseía cierta fortuna poco importa su renta puesto que era suficiente para vivir tenía aun mas que lo necesario puesto que había hecho economías y las había añadido al capital betsy trotwood había empezado por comprar fondos públicos luego siguiendo el consejo de su hombre de negocios había colocado su dinero sobre hipoteca muy ventajosamente desgraciadamente le fué devuelto y entonces creyéndose que lo sabía todo mas aun que el que la había aconsejado otras veces habló de vuestro padre inés quiso guiarse por sí sola y especuló en minas en pesquerías en acciones de bancos particulares y merced á esta última especulación sus libras esterlinas sólo valen chelines y quizás medios chelines según me aseguran he ahí como betsy trotwood rica ayer es hoy pobre mi tia concluyó la exposición de su estado financiero fijando una mirada triunfante en inés cuyo rostro volvió á cobrar poco á poco sus colores mi querida miss trotwood no hay más que eso le preguntó inés creo que es bastante hija mía respondió mi tia si aun hubiese tenido algún dinero que perder tal vez podría contar más pues me hubiera arreglado para perderlo con el resto y formaría un capítulo de más en mi relato pero se acabó el dinero se concluyó la historia me engaño falta la conclusión y él ha aquí después de haber perdido casi toda su fortuna miss betsy vivió feliz el resto de sus días espero que esto al menos será verdad como lo demás en el interín consultémonos inés tenéis mucho talento también á vos trotts se os ocurren buenas ideas algunas veces por más de que no siempre pueda cumplimentaros arreglemos nuestro presupuesto la casita del mar puede por término medio producir de alquiler setenta libras esterlinas al año he aquí lo más claro de nuestra renta dick tiene unas cien libras esterlinas al año pero esta cantidad se gastará exclusivamente con él si sucediese lo contrario preferiría separarme de él y yo tía mía exclamé creo que serviré para algo sentar la plaza de soldado ó de marinero no es esto no quiero oir hablar de tal cosa seréis un proctor y nada más que un proctor sabedlo nada de calaveradas vuestra casa está alquilada por mucho tiempo preguntó inés habéis tocado la cuestión querida mía respondió mi tía todavía quedan seis meses y no creo posible alquilarla lo mejor es quedarse hasta el fin y buscar un cuarto para dick en los alrededores creí deber prevenir a mi tia de los enojos que iba á tener con mitres scrupp pero ella allanó todo esto diciendo que la primera declaración de hostilidades estaba resuelta á asombrar á mitres scrupp para el resto de sus días iba á participarla una idea que me ocurrió cuando llamaron á la puerta estoy por asegurar dijo inés palideciendo que es mi padre me prometió que vendría á buscarme abrí y con mr wickfield entró uriac hacía bastante tiempo que no veía á mr wickfield por preparado que estuviese haberle cambiado físicamente y lo estaba mucho me asombró extremadamente la especie de servilismo con que aquel hombre aun distinguido á pesar de su funesta costumbre de falta de sobriedad se sometía á la bajeza encarnada en si hubiera visto un mono mandando á un hombre no me hubiera chocado mas parecía tener la conciencia de aquella degradación y fué preciso para que hirguese su cabeza humillada que su hija le hiciese volver en sí diciéndole padre mío aquí tenéis a miss trotwood y á su sobrino á quien no habéis visto hace tiempo entonces tendió la mano á mi tia y luego á mí con cierta turbación noté en la fisonomía de uriac una sonrisa siniestra que no pasó desapercibida á los ojos de inés pues la joven retrocedió estremeciéndose desafió a todos los fisiólogos del mundo á que hubiesen podido leer lo que revelaba el rostro de mi tia y sobre todo lo que no revelaba aparentemente uriac se había hecho engañar pues creyéndose autorizado después de los primeros cumplidos á meter baza en nuestra conversación de familia mi tia no se dignó responderle y cuando él quiso ofrecerle á sus servicios en nombre de su socio y el suyo le respondió muchas gracias mr uriac pero me asustais con vuestra pantomima esas contorsiones convulsivas no son propias de un hombre sino de una anguila sed lo uno ó lo otro señor mío aquel exabrupto anonadó á uriac que en vez de replicar directamente me dijo en voz baja afortunadamente sé que vuestra tia es una excelente señora y su vivacidad que ya conocía cuando era un humilde pasante no me hará olvidar las consideraciones debidas á su situación actual no es esto mi querido socio añadió volviéndose hacia mr wickfield espero que hareis lo mismo que yo si os dejo solo para representar la casa pues me tengo que ausentar á una cita adiós miss inés soy vuestro servidor mr copperfield y vos miss betsey trotwood tengo la honra de saludaros al decir estas palabras bajo pretexto de dirigirnos la más afectuosa reverencia puso su descomunal mano para mirarnos delante de su cara libres de semejante huésped pasamos una hora ó dos hablando de nuestra vida feliz de cantorberry mr wickfield no sufriendo ninguna influencia de aquel infame volvió á ser lo que fué antes á pesar de un resto de melancolía que le hacía exhalar un suspiro de vez en cuando y exclamar adios plugiera que volviésemos á aquellos tiempos acompañé al padre y á la hija al hotel de londres donde se había anapeado y á donde felicidad extrema uriac detenido por sus quehaceres no llegó sino muy tarde después de haber comido los tres juntos oh con cuánta solicitud trataba inés á su padre qué consejos me daba con qué modesta confianza me alentaba en mis resoluciones qué ejemplos sobre todo para la debilidad de mi carácter con su firme y tranquila resignación me complazco en consignarlo aquí si alguna vez en mi vida he dado pruebas de ánimo y de paciencia á inés á inés sola corresponde todo el mérito mientras que mr wickfield dormía un rato después de comer encima del sofá tuvimos una deliciosa conversación junto á la ventana inés me habló de dora escuchó con sumo agrado que le alabase sus encantadoras cualidades y con su pura luz parecía rogar cierto reflejo divino sobre aquella imagen adorada evocada así cerca de ella oh inés hermana mía de mi infancia si hubiera sabido entonces lo que sólo supe mucho después cuando me separé de ella había un pobre en la calle y al mismo tiempo que me volvía hacia la ventana pensando en la tierna y celeste expresión de su mirada me hizo estremecer murmurando á mi oído como un eco las palabras que me habían dirigido aquella misma mañana ciego 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 capítulo doce de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens esta grabación de libri box es de dominio público capítulo doce entusiasmo a la mañana siguiente después de otro baño frío me sentí animado de toda clase de valor ya no temía los fraques raídos y no echaba de menos los ligeros corceles de paseo mi única ambición era probar á mi tia que sus bondades pasadas no habían sido prodigadas á un ingrato al mismo tiempo que aspiraba á la mano de dora trabajando tenazmente dirigíme á y viendo en el camino un peón caminero que partía piedra casi me dieron ganas de suplicarle que me prestara su pesado martillo para ensayar si en caso de necesidad tan penoso trabajo sería superior á mis fuerzas hubiera conquistado orgullosamente á dora a través del granito de una montaña una casita muy modesta llamó mi atención de una de las ventanas colgaba un rótulo que hacía saber que se alquilaba la visité pensando que un día sería una morada encantadora para mi bella para mi egypt que ladraría á sus anchas en el jardín protegido por una verja de hierro en el primer piso había una soberbia habitación para mi tia mi ambición se reducía á ser el inquilino de aquella rústica morada busqué en higgate no la residencia de mistress stefort sino la elegante casa de campo que había adquirido el doctor strong y que habitaba hacia algún tiempo para poder realizar en fin sus proyectos de aislamiento y de estudio halléle siempre el mismo recientemente había procurado un excelente empleo en londres al primo jacques maldon me ofrecía él como secretario habiendo sabido por inés que deseaba una pluma fácil para escribir al dictado algunas horas por día por más que se tratase de su famoso diccionario de raíces griegas tuvo la amabilidad de responderme que mis estudios clásicos me llamaban á un puesto más importante pero enterado de los motivos que me obligaban á buscar aquella humilde colocación el generoso doctor sintió sobre todo que el sueldo que podía ofrecerme fuese reducido pero añadió que tenía la intención de indemnizar á su colaborador con algunas gratificaciones a fin de conciliar mi pasantía con aquella ocupación suplementaria iba á escribir á su casa dos horas por día muy temprano y por la noche redactaba en mi casa el trabajo del día siguiente me daba asueto todos los sábados y como el permiso del sábado era independiente del de los domingos creía que el doctor me pagaba generosamente dándome setenta libras esterrinas al año sin embargo el primo maldon que había provisionalmente ocupado este puesto no lo hallaba suficientemente retribuido aunque gracias á su poca exactitud los asuetos se prolongaban demasiado al menos yo tuve la satisfacción de oir decir varias veces á mi querido maestro que tenía en mí un secretario tan concienzudo como inteligente a las cinco de la mañana estaba en mi puesto que abandonaba á las siete y llevaba exactamente lo dictado la víspera puesto en limpio pero no era bastante para mi ardor aprovécheme de mi primer asueto para ir á buscar á traddles que vivía en castell llevé conmigo á mr dick que me había acompañado dos veces á higgate donde había reanudado conocimiento con el doctor strong llévéle conmigo porque cada vez más afectado de las desgracias de mi tía y persuadido que yo trabajaba más que un galeote empezaba á impacientarse de no tener nada que hacer y no se sentía con fuerzas para acabar su memoria en la que la cabeza de carlos primero salía á cada paso temiendo seriamente que empeorase su enfermedad si merced á algún artificio inocente no le hiciese creer que era bueno para algo quería suplicar á traddles que me ayudase le había prevenido de todo por una carta a la que él respondió como un verdadero amigo le encontramos entre papelotes alentado con la vista del jarrón de sofía y de la mesita colocado en un rincón del cuarto su recibimiento fué cordial y mr dick al cabo de algunos momentos era uno de sus buenos amigos tanto más cuanto pretendía haberlo visto antes de entonces cosa que confesamos que podía ser muy bien quería principalmente consultar á traddles sobre el modo de utilizar algunas horas al día taquigrafiando los debates del parlamento para un periódico diario traddles me dijo como resultado de su propia experiencia que salvas raras excepciones la taquigrafía era un arte cuya dificultad equivalía á aprender seis lenguas y que exigía años enteros de un trabajo asiduo gracias traddles le dije empezaré mañana traddles se quedó un tanto sorprendido ante una declaración semejante mi querido copperfield replicó jamás os hubiera creído de un carácter tan resuelto compraré añadí un libro elemental y me ejercitaré en el tribunal de doctor commons espero lograr lo que intento hablemos ahora de otra cosa qué podría hacer mirad mr traddles si sólo pudiera ejercitarme tocaría el tambor á la trompeta el pobre diablo hubiera preferido en efecto esta ocupación á cualquiera otra traddles que sabía admirablemente conservar su sangre fría le respondió gravemente mr dick creo que tenéis una letra muy buena copperfield sois vos quien me lo ha dicho una letra preciosa repliqué yo y era verdad pues bien querríais copiar si yo os facilitase trabajo me miró con aire de duda y me dijo suspirando hablad de la memoria mi querido david expliqué pues á traddles lo difícil que era excluir al rey carlos de los manuscritos de pero notó traddles los documentos que os darían copiar están redactados mr dick no tiene que añadir ni quitar nada en todo caso no podría probar era con efecto una diferencia y mientras que mi r dick se mordía el dedo pulgar mirándonos con aire ensimismado traddles y yo concebimos el siguiente ingenioso plan pondríamos encima de una mesa el documento que había de copiar y sobre otra la eterna memoria al lord canciller mr dick copiaría el documento exactamente hasta que no pudiese resistir la tentación de lanzar una alusión al rey mártir en cuyo caso pasaría de una á otra mesa y cedería á la tentación sobre la memoria semejante expediente salió bien bajo la vigilancia de mi tía hasta tal punto que al acabar la semana mr dick había ganado nueve chelines y seis peniques jamás olvidaré la triunfante alegría con que ofreció á su bienhechora el precio de su trabajo no hay que temer morirse de hambre exclamó me encargo de atender á todas las necesidades traddles se hallaba presente á aquella explosión de entusiasmo que le causó casi tanto placer como á mi es preciso me dijo que os comunique la carta de otro amigo que se cree también en carrera de hacer una gran fortuna sacó de su bolsillo una carta cuyo estilo decía de quién era la firmaba á mr micawby y anunciaba con su énfasis de costumbre que iba á comenzar una nueva existencia en un nuevo teatro principiando así cualquiera hubiera creído lo menos que se iba á marchar al nuevo mundo estaba á punto de ir á establecerse á una de las antiguas ciudades de la gloriosa gran bretaña donde la sociedad se componía de una mezcla de elemento agrícola y clerical mistress micawby y su ilustre progenitura le acompañaban nuestras cenizas añadía se hallarán probablemente al cabo de los siglos en la necrópolis del venerable templo uno de los monumentos más augustos de la arquitectura eclesiástica y cuyo renombre corre de la china al perú en un teatro semejante quizás por fin la providencia acordando á toda la familia la reparación de sus pasadas desgracias destina á su jefe para que se siente en el puesto más elevado de la magistratura a uno de los hijos á vestir la mitra á una hija la mayor vivo retrato de la madre á casarse con un rico hacendado en prosa lisa y llana mr micawby se marchaba á vivir á cantorbery un anuncio que mr micawby había hecho insertar en los periódicos ofreciendo su pluma á un hombre de negocios había caído en manos de este le tomaba como primer pasante y tenía la pretensión que su hijo siguiese la carrera eclesiástica ó al menos que se le admitiese por su buena voz entre los seises de la catedral cuantos cancilleres y prelados habían empezado desde más bajo así se aprovechaba de la generosidad de su amo para renunciar al pseudónimo y tomar el nombre de micawber destinado quizás á ser le reconocía en aquello se sustituía á los acreedores de su pasante para tenerle bajo su dependencia sería indigno de mi nuevo porvenir así acababa la carta de mr micawby si una vez que he cumplido con mis otras obligaciones no correspondiese con mi servicial inquilino y amigo tomás así pues adjunto hallará un pagaré de cuarenta y una libras once peniques importe de dos letras de cambio que en otra ocasión tuvo la bondad de endosar y de las cuales la primera le expuso á un embargo así que llegó el vencimiento la carta contenía también las protestas de la más leal afecccion y cariñosas expresiones para mi creo en verdad que mr micawby me quería verdaderamente cosa que me había probado no pidiéndome nunca dinero prestado no hubiera tenido bastante valor para negárselo si me hubiese pedido una cantidad que hubiese estado á mi alcance pero ah por qué traddles no le inspiraba á aquel tipo un afecto menos desinteresado fin del capítulo doce capítulo trece de la segunda parte de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens un chorro de agua fría hacía más de quince días que llevaba una vida completamente nueva sin haber visto á dora que había regresado á casa de su padre y á quien escribí por todo consuelo siempre por mediación de miss julia mills participándole que tenía muchas cosas que comunicarle así que nos viésemos mientras tanto concentré todas mis fuerzas para lograr el objeto que me había propuesto cada día meditaba un nuevo sacrificio y me imponía nuevas privaciones hasta tal punto que traté de acostumbrarme á una alimentación vegetal á pique de descender á la categoría de los animales herbívoros nos hallábamos perfectamente instalados en mi alojamiento de la calle de donde mr dick continuaba haciendo copias con una mansedumbre evangélica mi tia obtuvo una señalada victoria sobre mistress croup arrojando por la ventana el primer cántaro que ella había puesto en las escaleras para hacerla caer y tomando á su servicio otra criada que sustituyese á peggoty que había regresado de yarmouth medidas tan extraordinarias aterrorizaron á mistress croup hasta tal punto que se refugió en su cocina en la persuasion de que mi tia era loca mi tia muy indiferente acerca de la opinión que mistress croup ó cualquiera otra persona pudieran tener de ella y no disgustándole que tuviesen semejante idea acabó de aquel modo por derrotar completamente al enemigo que no se atrevió á salir más á las escaleras y que se ocultó detrás de la puerta así que nosotros abríamos la nuestra semejante triunfo divirtió no poco á mi tia para quien era un gusto meter miedo á mistress croup que no siempre se esquivaba á tiempo mi tia mujer ingeniosa y de una limpieza muy grande estableció tales mejoras en nuestro interior doméstico que parecía que me volvía más rico en vez de haberme arruinado entre otras invenciones convirtió la despensa en cuarto de tocador y encargó para mi uso particular una cama que durante el día parecía una biblioteca es decir en cuanto una cama puede asemejarse á un armario yo era el objeto de su constante solicitud y ni mi pobre madre á haber vivido se hubiese ocupado de mí más cariñosamente peggoty había considerado como un precioso privilegio que se le admitiese á tomar parte en aquellos arreglos por mas que no hubiese perdido del todo el temor que le inspiraba mi tia en otro tiempo había recibido de ella tantas pruebas de aliento y confianza que eran las mejores amigas del mundo pero llegó el momento en que mi querida niñera tuvo que regresar á su casa para cumplir lo que había prometido respecto á adiós pues barquis le dijo mi tia conservaos bien jamás hubiera creído que me fuera tan sensible nuestra separación acompañé á peggoty al despacho de diligencias y al marcharse me recomendó entre sollozos y lágrimas su hermano si le encontraba desde que se fué no había recibido noticias suyas ahora bien mi querido david añadió peggoty si durante vuestro aprendizaje necesitaseis dinero ó si despues que acabéis os hiciese falta una cantidad mayor para estableceros nadie mejor que vuestra antigua niñera está en la obligación de préstároslo si llega un día que tenga que pedir acudiré á vos primero que á nadie semejante respuesta la consolo en parte de la pena que le causaba el que no le pidiese nada por de pronto y no os olvidéis querido mío añadió en voz baja decir á vuestra linda miss el placer que hubiera experimentado viéndola un solo minuto decidla que antes que se case con vos quiero venir á arreglar vuestra casa si es que me lo permitís prometía peggoty que nadie más que ella se encargaría de tal cosa y tan contenta se puso que partió casi consolada de nuestra separación era un sábado día en que dora volvía a casa de miss julia estaba convenido que así que míster mills fuese á su casino á jugar su partida de whist se me advertiría por medio de un signo telegráfico que podía subir á tomar el té en compañía de las dos amigas a la hora señalada me hallaba en la calle con los ojos fijos en el balcón de la sala donde estaba convenido que colgarían una jaula por la parte de afuera como mr mills echaba la siesta algunas veces despues de comer y la jaula no aparecía hice votos al cielo para que su casino le echase una fuerte multa por no ir á la hora a dios gracias salió mr mills y vi que sacaba la jaula mi misma dora echando al mismo tiempo un vistazo para ver si me hallaba allí se retiró precipitadamente dejando á jeep que ladrase á un perrazo de un cortador capaz de habérselo tragado de un bocado dora acudió á abrirme la puerta de la sala y antes de que nos quedásemos solos ella y yo hablamos los tres durante un cuarto de hora pero ah fuerza era hablar de lo que entristecía mi corazón y lo hice sin el menor preparativo preguntando á dora si podría querer á un pobre al oir una pregunta tan brusca dora se estremeció la palabra pobre representaba á sus ojos un infeliz estropeado macilento apoyándose en una muleta ó con una pierna de palo ó bien un ciego guiado por su perro ó cualquiera otra clase de mendigo miróme con un aire de agradable sorpresa qué locura me dijo a qué preguntarme si querría un pobre dora mi querida dora soy un pobre habéis perdido el juicio replicó dándome un ligero golpecito en la mano qué tonterías estáis contando ahí voy á decirle á jeep que os muerda su frivolidad era la cosa más deliciosa de este mundo pero como era preciso ser explícito repetí con solemnidad dora alma mía soy siempre vuestro david solamente que me hallo arruinado os declaro exclamó sacudiendo sus lindos rizos que si seguís diciendo tonterías hago que sí pos muerda me puse tan car y acontecido que dora dejando un lado su gesto y sus amenazas infantiles apoyó temblando su mano en mi hombro y después de haberme mirado con asombro empezó á llorar aquella fué para mí una escena desgarradora me eché a sus plantas la llené de caricias la supliqué que no se desolase pero la pobre criatura no cesaba de exclamar dios mío dios mío dios mío adonde está julia mills llevadme á su lado dios mío dios mío después de una verdadera agonía de ruegos y protestas dora reconociendo un tanto su error dejó que la estrechara en mis brazos le hablé de mi eterno cariño de mi abnegación á toda prueba pero poco á poco tuve que volver á la horrible verdad díjela que la relevaba de su compromiso puesto que era pobre bien que la pobreza no la temía por mí y sí por ella añadí que tenía ánimo para trabajar el ánimo que inspira un cariño sincero que ya había ensayado hacerlo que sabía por experiencia que el pan seco ganado con el sudor del rostro era mejor que el más delicado festín etc etc todas estas cosas y aun otras muchas fueron dichas con tal elocuencia que me asombré de mí mismo bien que las hubiese meditado día y noche desde el momento en que mi tia me reveló su pérdida de fortuna vuestro corazón sigue perteneciéndome querida dora le pregunté con transporte sintiendo que en efecto era mío pues dora seguía en mis brazos desconsolada y cariñosa oh sí exclamó sí completamente vuestro para siempre no me hableis de vuestra pobreza ni de mataros trabajando os lo suplico continuó ella sin dejar de apoyar su cabeza en mi hombro querida mía dije el pan seco bien ganado sí sí lo sé replicó ella interrumpiéndome pero no volvamos á hablar de pan seco es preciso que jeep tenga su costilla todos los días al almuerzo ó de lo contrario moriría cómo no enloquecer ante semejantes niñerías expliqué á dora que jeep tendría regularmente su chuleta hice un cuadro de nuestra existencia modesta sostenida por mi trabajo cotidiano sin olvidarme de bosquejar la casita de higgate con la habitación para mi tia ya no os causo espanto dora oh no no pero espero que vuestra tia frecuentemente se encerrará en su cuarto sobre todo si fuese por casualidad una vieja gruñona a no haber querido tanto á dora hubiérase calmado un poco mi nuevo ardor viendo cuán difícil era comunicárselo quise tentar una nueva prueba cuando me pareció que había vuelto completamente en sí y se entretenía en ensortijar las largas orejas de jeep echado encima de sus rodillas mi querida amiga le dije puedo deciros una cosa os suplico que no tratéis de volver á asustarme mi querida dora nada de esto debe alarmaros por el contrario quiero daros ánimo sí pero es tan desagradable el oirlo me hacéis entrever una perspectiva tan triste la perseverancia y la fuerza de carácter nos hacen soportar mayores males pero yo no tengo la menor fuerza dijo dora inclinando la cabeza no es esto jeep ah dad un beso á jeep y sed amable david era imposible no besar á jeep en el hocico como dora me lo ordenaba por sus palabras al mismo tiempo que por una muequecita expresiva de sus lindos labios de coral beséle pues y sus labios me recompensaron mi obediencia luego cuando quise reanudar el hilo de mi grave discurso juntó sus manos como un ángel que suplica en aquella actitud se hubiese enamorado de ella un juez del tribunal de prerogativas no obstante me atreví á decirla mi querida dora seamos razonables por un momento prometedme ejercitaros en llevar las cuentas de una casa os regalaré un libro de cocina si supirais aderezar uno ó dos platos sería una cosa sumamente útil para nuestra casa en adelante la vida mi querida dora será una lucha para nosotros y es preciso aprender á vencer me animaba declamaba gesticulaba como un orador hasta tal punto que aquella vez dora tuvo un ataque de nervios y se desmayó dolor oh desesperación qué es lo que he hecho desgraciado creí haberla asesinado arrodilléme á sus pies y me arranqué los cabellos acusándome de ser un hombre brutal sin corazón abrid los ojos dora por piedad y perdonadme eché á rotar el costurero de miss julia al querer buscar en él un frasco de esencia y en mi delirio abrí un estuche de marfil vacié todas las agujas sobre dora amenacé con mis puños al pobre y casi iba á volverme loco cuando miss julia entró en la sala donde nos hallábamos cielos exclamó julia acudiendo á socorrer á su amiga qué le ha pasado miss julia respondí yo soy el miserable que la ha matado y después de esta confesión de un dolor que se acusa á sí propio me cubrí el rostro como indignado de la claridad del día miss julia creyó en un principio que era una riña de enamorados pero mi querida dora se arrojó en sus brazos luego en los míos y lloró mi ruina y mis desgracias suplicándome que aceptase todo su dinero entonces fué cuando comprendió que se trataba de alguna cosa más grave nuestra providencia era miss julia así que la puse al corriente en breves palabras consoladora hizo que no viese en mí un pobre ni cualquier otro personaje hijo de su nobelesca é infantil imaginación participó mis ideas de sentimental aislamiento aprobó muchísimo lo de la casita de campo y dijo conmigo que el amor fiel podría convertirla en el más suntuoso de los palacios atrevíme entonces á someter á la aprobacion de miss julia mis otras ideas sobre la vida doméstica lo del libro de cocina etc etc después de reflexionar seriamente un momento miss julia se expresó en estos términos míster copperfield voy a ser franca con vos tan franca como lo sería una antigua priora de un convento pues hay naturalezas en las que el dolor moral y las pruebas de la vida reemplazan las lecciones de la edad no lo que habéis ideado no podría convenir á nuestra dora que es una criatura privilegiada por la naturaleza es completamente aérea luz y felicidad debo confesaros que si la cosa fuese posible sería perfecto pero y meneó la cabeza en vez de acabar la frase miré á dora que me pareció en efecto una lindísima y celestial criatura y hasta yo mismo dudé de la posibilidad de que descendiese á aquellos cuidados vulgares de la existencia con gusto me hubiese comparado á un monstruo que se había introducido en el paraíso de un hada era verdaderamente un monstruo en el mero hecho de haber asustado y arrancado lágrimas aquella que una vez tranquilizada mandaba á jeep que se tuviese sobre las patas traseras y á su negativa le amenazaba con la tetera acababan de servir el té en una bandeja después del té dora acompañándose con la guitarra cantó alguna de sus romanzas favoritas con una gracia tan afectuosa para mí que me convencí más y más de que yo era un monstruo sin embargo también interrumpí el canto de mi jovenada respondiendo á no sé qué proposición que hizo miss julia sobre el día siguiente mañana dije me levantaré á las cinco porque ahora seguís haciéndome rabiar exclamó dora no os levantéis á las cinco es un absurdo pero querida mía tengo un trabajo y qué no lo hagais por qué lo haríais oh para vivir cómo viviríamos sin eso cómo os lo pregunto repitió ella con la sonrisa de su inocente frivolidad ah eso importa poco me miró con un aire de triunfo y de cándido orgullo no había respondido victoriosamente qué hubiera podido replicar además me tapó la boca con una inocente caricia por un tesoro no hubiese querido ser más razonable que dora todo el tiempo que aun permanecí allí despedime de ella y de su amiga en una palabra amaba adoraba á dora aquel amor me absorbía completamente sin embargo siempre sentía el mismo ardor para el trabajo no solo me levantaba todos los días á las cinco sino que por las noches velaba hasta muy tarde fin del capítulo 13